Pero está clarísimo que en el fin a Peña Nieto se lo impuso Televisa y López Obrador se agandalló la candidatura del PRD. Bueno, si ese fue el método que escogieron, no pueden tener las ventajas que la ley electoral prevé para quienes sí se someten a la competencia electoral.